En esta oportunidad, Mecina Propiedades nos presenta este moderno departamento en zona Plaza Mitre, sobre calle Bolívar al 2700, en semipiso de tres ambientes, que se distribuye de la siguiente manera. Living comedor con balcón saliente a la calle, cocina también al frente. Tualeta de recepción, baño completo y dos cómodos dormitorios al contrafrente, muy luminosos, el principal con vestidor. El departamento posee calefacción por losa radiante y aire acondicionado. Además, la unidad cuenta con cochera. Visitar la unidad únicamente con personal de la firma. Consulte. Auspició este segmento Mecina Propiedades. Comuníquese al 223-656-6622.